Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de Lakeland, Florida, código postal 33815 Hoy, bueno, te enseñé esta casita por dentro que es nuevecita Pero algo que me llamó mucho la atención, encontré duplex, casas duplex Dos unidades en cada lado, dos dormitorios, un baño, las encontré en menos de 270 mil dólares Y aquí te voy a enseñar unas cuentas para que tengas una idea ¿Qué es una duplex? Una duplex son dos casas que están juntas, miren Estas que están aquí al lado, esa es una duplex, la otra que le sigue es una duplex Y la otra que le sigue también y la otra, o sea que hay ocho unidades aquí a mano izquierda Digo, perdón, a mano derecha, ok Esta es otra, ¿verdad? Cada casita de esta, miren Tiene dos dormitorios, un baño, tiene una puerta por acá y otra puerta por atrás Hay dos puertas, miren, estas son duplex, claro que sí Si estás buscando un buen negocio, puedes vivir un lado, alquilar el otro, claro que sí Puedes alquilar los dos, o tú vives en un lado, tu hermano vive en el otro, claro que sí Esto es una buena opción, déjame enseñarte una que encontré, no te la puedo enseñar porque se vendió Pero para que tengas una idea, mira, en esta calle, 2468 Chestnut Woods Drive, Lakeland Florida 33815 Había una duplex, duplex, dos unidades, una estaba alquilada, estaban cobrando mil dólares al mes La otra estaba vacante, cuando llamé a pedir permiso para verla, me dijeron que Nacum, que la sacaron del mercado Aparentemente alguien la compró, la listing agent es María Vega, de The Experts Team Realty Inc Y María está representando al dueño, estaban pidiendo 269 mil dólares, bendito Dios ¿Sabes? Eso está bien barato, está comprando dos casas por 269, está bueno Pagó 2495 en taxes y solamente aceptaba en cash Cuando traté de irla a ver hoy, me dijeron que Nacum, que ya estaba fuera del mercado Aparentemente alguien la compró, pero esto es un buen negocio Los hay en diferentes partes, en Lakeland donde más barata las he encontrado Y te las recomiendo, si tienes preguntas, llámame al 407-300-6318 O vete a mi página paraísoenhorlando.com y yo te oriento, yo soy realto Llevo 46 años viviendo en el centro de la Florida y 30 años que saqué mi primera licencia de bienes raíces Para ayudarte a comprar, te quiero ayudar, te quiero bendecir con la información que necesitas Mi número 407-300-6318, mi página paraísoenhorlando.com Si te gustan estos videos, dale like, compártelo, déjame un comentario Suscríbete a este canal y como siempre te digo, soy Joe Rivera De acá de Lakeland, Florida Hoy estoy aquí para ayudarte, Dios me los bendiga